Siento que palpita y que vuelve a la vida Encontré la salida, no es parte de la ruina Pues trajiste la paz y cerrando mis ojos Recosté mi cabeza y tú acariciándome Sentí que hablándome, cubraste la herida Me cubriste con tu manto y tú acariciándome Sentí que hablándome, cubraste la herida Me cubriste con tu manto para no volver a morir Necesito de tu luz para alumbrar mi desierto No quiero más que estar muerto Quiero que de mí brote la luz Para aquel que no te ha visto Aprende en mí y te vea que tú Hice un compromiso cuando salí del piso Y lo garantizo que nada va a apagar mi visión Te lo vi, no fue malo lo que él hizo Y qué pasó, que cuando yo estaba barra junto por el mundo No solo me rescató, también cambió mi rumbo Lo más bello de ese hombre que cuando vine Me dijo, sé quién te ama porque tú eres mi hijo De la mano lo tomé Y no era olvidable A mi soledad soy efectivamente Y él me reveló que en su mente Estaba yo más al frente Vi mi futuro en el presente Fue algo muy diferente Fue en tono de la gente Con pasión y con mi pan Me dijo, quiero que te acerques al dador de la vida Y que puedas transformar la rutina Esta alternativa cambió mi vida Solo necesito que digas Necesito de tu luz Para alumbrar mi desierto No quiero más estar muerto Quiero que de mí brote la luz Para aquel que no te ha visto A través de mí te vea Jesús Respondí a mi llamado Todos los viejos a un lado Los tiros al pasado Pues se quedó con él Me entregué Y ahora vivo con él Yo lo sé, yo lo sé Porque ahora mi rumbo no es un desierto Siento ríos de agua viva Que comenzaron a viajar por mi cuerpo Reflexándome Porque ahora mi rumbo no es un desierto Siento ríos de agua viva Que comenzaron a viajar por mi cuerpo Y tú acariciándome Sentí que hablando Me curaste la herida Me cubriste con tu manto Para no volver a Cristo Porque el hombre que dio la vida Para enseñarnos la salida En tu mano que va la herida Y yo dice que eso fue por amor Y sé Que no habrá otro amor más importante E impactante Sin ser irreal como el de la cruz En mi vida gobierna Jesús Por eso es que camino en la luz Solo en él encontré la virtud Y siguió acariciándome Sentí que hablando Me curaste la herida Y curiste con tu manto Para no volver a morir Necesito de tu luz Para alumbrar mi desierto No quiero más estar muerto Quiero que de mí brote la luz Para que el que no te ha visto A través de mí te vea Jesús ¿Qué hago? Necesito de tu luz Para alumbrar mi desierto No quiero más estar muerto Quiero que de mí brote la luz Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Oh, na, 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 na Oh, 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 oh ¡Gracias!